No me está cambiando, estoy viendo que se me va a caer otra vez. No sé por qué. ¿Tienes permiso para atacar? No me está cambiando, estoy viendo que se me va a caer otra vez. Mira el cielo. ¿Lo veis? ¡Hostia! Pues esa es buena. Porque no se me había ocurrido a mí eso. El frío levanta las velas, salta los granos de arroz. Y a ceremonias de luna llena, desde el frío lánzamelos. ¿Se te cae o te lo hacen caer? Eh... No lo sé. ¿Se está cayendo el streaming o qué? Cuando nos quemen su hoguera. ¿Quién lo ha salvado? Deja el equipaje en la ribera. Sí. ¿Se está cayendo el directo? No me jodas. Pero, pero... Ah, ah, ah. ¿Se está cayendo o qué? No me jodas. A ver, empezamos a jugar un Minecraft o algo, eh. Aunque a mí me lo soplo. Ahora no. Ah. Me he rayado. Es que cuando... Ah, ah, ah. Es que cuando... Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Guauve hostil en la zona. Escalento guío nos lleve a los dos. Además, ¿en qué otro canal tenéis una partida de Call of Duty? Mientras el streamer escucha Spotify. Y básicamente, como no sabe hacer dos cosas a la vez, hace tres. Que es jugar, escuchar y... Y... Balbucear. Más que cantar, la verdad. Ah, vale. Eso sí. A ver, pero vuelve rápido. En plan, simplemente es esperar un poco y si mantengo la calma... Vuelve. Deja el equipaje en la ribera. Para verte. Como quiero que me veas. Mirar... Mirar el bug que hay en el cielo. Justo arriba del puntero. ¿Vosotros veis eso? Ah, vale. ¿Lo veis verdad? No es una movida mía, ¿no? Lo vemos, lo vemos, ¿eh? Joder, yo te he rayado, tío. ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tirve toda tierra en la frontera. La regla esta vez. No hay error. Puta. Deja el equipaje en la ribera. Le quiero poner una mira a esto, tío. Como quiero que me veas. Deja el equipaje en la ribera. Y... Qué malo. Jugar con los duties sin cascos. Eh... Para mucha gente es un delito. Ya... A ver. Uno... Uno elige los compañeros que quiere. Jajaja. 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 ¿Ves? Yo... Yo soy buena onda. Yo soy majete. Yo trato con cariño. Con comprensión. De vez en cuando escucho a la gente. En otro vez en cuando ayudo a la gente. Vaca puta. Por ejemplo, a este le voy a ayudar con un dolor de cabeza. Le he explicado que estaba detrás. Que no puede confiar. En... Pero... Es que no lo entiendo. Pero... No, no, no te preocupes. No te preocupes. Aprovecha... Aprovecha de decir... Tenéis... Eh... Eh... Twitch Turbo. Es buen precio. Y dejéis de ver anuncios. Eloy español. O sea... Eloy, cómete anuncios. Puta. Que los tuyos... Se cotizan bien. Sí, 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 sí. Con insultos... Con insultos... Incluidos. Porque hay confi. Qué poco me gusta este mapa, tío. Qué poco me gusta este mapa, tío. Felipollas. Todo lo mío se ha ganado mucho, sí, sí. Sí... No es. instalado después de 2-3 meses y no va en broma y no va en broma y de hecho se nota mucho por estas mierdas no me gusta aparte que no me gusta nada jugar con ratón en las armas semis porque no estoy acostumbrado a usar ratón en general para nada y mira que llevo utilizando como sistema principal el pc un año ya pero 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 que habrá visto un minuto la pobreta que habrá twitch ya no no le puedo dar un bip para que no se coman más anuncios me está dando pena alguien me está dando cosita ya mira un adblock ya es que no el hoy vas a comparar hijo de puta tú al menos puedes mantener una conversación tú al menos puedes mantener una conversación la pobre se va enterando de la conversación en trocitos vamos 2 1 ha vuelto ha vuelto hola hemos hemos celebrado tu vuelta que no te haces a la idea no el bip no cuenta por desgracia ojalá si no se lo daba directamente a tomar por culo no no realmente no